La administración sigue separando a las familias que entran por la frontera. De eso vamos a hablar hoy. Hace un año, realmente la administración entonces tomó la decisión de empezar a cambiar la forma que ellos entonces separaban a las familias, porque había causado muchos problemas, aparte de la parte humana, realmente que era una situación inhumana lo que estaba ocurriendo en la frontera, pues se les estaba siendo muy difícil a ellos mantener récords de entonces dónde estaban llevando a ciertos miembros de la familia. Pero ¿qué pasa? Todo esto entonces se ha tirado por la borda, por el hecho de que pasó entonces el coronavirus, y han vuelto entonces a tomar ciertas tácticas inhumanas de separar a las familias que estaban entrando por la frontera o que todavía estaban entonces en centros de detención expuestos al virus. Y lo que ha pasado ahora es que nuevamente han subido los números de niños y familiares que ellos han perdido entonces cuenta que hayan separado o dónde los han puesto. Según los últimos números, se ha indicado que pueden ser hasta 1.500 niños que han sido separados de su familia y que entonces no tengan forma de cómo reunificarlos porque no mantuvieron los récords correctos durante esta pandemia. Así que son cosas que hay que tener en mente. Si usted tiene entonces un familiar en la frontera, trata de hacer contacto entonces con esta persona para buscar la manera de resolver y encontrar entonces a estos familiares, porque si no, si dejan que pasen mucho tiempo, se puede volver entonces más difícil por cada día que pasa. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos puede escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan buen día.